El bien siempre triunfa sobre el mal El crimen nunca compensa al criminal Cuidado, a veces engañan las apariencias El guapo suele ser casi siempre un bellaco al final La cultura popular, la cultura popular y los más media Convierten a Beethoven en algo fácil de silbar La cultura popular, la cultura popular y los más La cultura popular, la cultura popular y los más La cultura popular y los más La cultura popular, la cultura popular y los más media Elevan lo mediocre a lo más alto del altar Y hay que aspirar a más Hay que aspirar a más Hay que sentir en vez de consumir Hay que sentir en vez de consumir La cultura popular, la cultura popular Más Cultura popular, cultura popular Más Cultura popular Más Cultura popular, cultura popular Más Cultura popular, cultura popular Más Cultura popular Más Más Gracias por ver el video.